Esta casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Nosotros con la pena, esta noche se ha acabado la Feria del Libro. Queremos felicitar desde esta casa no es hotel a todo lo que ha sido la organización de este evento que nosotros quisiéramos que dure más o que se hagan cosas parecidas realmente alrededor al fomento de la lectura. Hoy vamos a hablar de un tema que definitivamente se ha puesto en la agenda política. Que parecía que no iba a estar en la agenda política pese a que ha sido un tema que ha salido mucho en las campañas presidenciales, particularmente en las de octubre. También de alguna manera en las campañas subnacionales. Pero este último tiempo creo que marcó muchísimo la agenda política en diferentes momentos. Es el tema de salud. Si nosotros hacemos un recuento de qué es lo que ha sucedido con el tema de salud, definitivamente vemos que hubo, de alguna manera desde el inicio del gobierno de Evo Morales, un alejamiento parecería entre la institucionalidad médica y el gobierno. El gobierno, si ustedes recuerdan, hizo programas que fueron sumamente importantes con médicos cubanos y venezolanos. Parecía que la institucionalidad médica tuvo cierta molestia, sin embargo la población lo aceptó con mucho beneplácito. El hecho de que vayan a curar a diferentes lugares que parecía que donde el Estado no tenía presencia, pues siempre a la población era una cosa que gustaba, que sentaba bien. Luego hubo un programa de capacitación masiva de médicos, también pareciera por fuera de la institucionalidad, eso lo emprendió el gobierno de Morales. Pero creo que, a ver, todo eso no se hacía notar hasta un punto de inflexión importante que fue en el 2012, donde hubo una huelga de 53 días de los médicos, a raíz del decreto donde el gobierno proponía aumentar de 6 horas de trabajo a 8 horas de trabajo. Eso decantó, creo que lo positivo, por supuesto, de los conflictos es que te hacen ver que existe algún tipo de problema. Creo que lo que vimos en la mesa todos los bolivianos es que el problema de salud era un problema que todavía no estaba teniendo una respuesta estructural. Posteriormente, en la campaña del 2014, el presidente Evo Morales presenta un proyecto, el tema de salud. De hecho, el tema de salud es uno de los ejes de su campaña. En 2015, surge un actor, un actor, digamos, unos lo señalan como político, otros desde la sociedad civil, etc., el padre Mateo, que empieza a cuestionar la inversión que se estuviera haciendo en salud. Sobre este riquísimo tema que creo que ataña a cada uno de nosotros y que creo que siempre genera cierto tipo de discusiones y que hoy por hoy está en la agenda política del país, hemos invitado con muchísimo gusto a la ministra de salud. Arianna, muy buenas noches, bienvenida por primera vez a esta casa en nuestro hotel. Espero que no sea la primera que venga, sino la primera de muchas invitaciones. Te veíamos nosotros en la televisión, realmente una ministra súper joven, te felicitamos por eso, mujer. Además, siempre nosotros le hacemos barro a las mujeres. Arianna, si tuvieras que titular mañana la prensa sobre el tema de salud, ¿cómo lo harías? Bueno, primeramente, buenas noches, Susana. Gracias por la invitación a esta casa en nuestro hotel. Es un gusto y pues siempre dispuestos a estar con ustedes para informar al pueblo boliviano, ¿no? Creo que los principales temas que debemos tocar en salud, en titulares de prensa, etcétera, es la proyección del plan quinquenal que tenemos como primera etapa para el cumplimiento a la agenda 2025 de nuestra agenda patriótica, ¿no? Que está encaminada en puntos esenciales. Primero, la meta al 2025 es universalidad en el sistema de salud. Que ya es una demanda constitucional, que es en la constitución política del Estado, pero para llegar a eso, desde el 2015 hasta el 2025, en nuestro plan quinquenal, tenemos varios proyectos que están agendados, eso hay que titularizarlo en infraestructura, etcétera, ¿no? Te agradezco mucho estar esta noche con nosotros. Nosotros ahora iniciamos todos los puntos que has tocado, quisiera que los desarrolles. Con nosotros esta noche está también Fernando, Luis Fernando Leanes. Luis Fernando Leanes es el representante de la OPS en Bolivia. Quiero agradecerle la presencia, es muy interesante siempre tener gente de la cooperación internacional en este tipo de espacios donde se pueden poner en la mesa ciertas preocupaciones que hubieran, ¿no? Bueno, bienvenido. Si tocaría mañana hacer un titular de prensa sobre cómo está la salud en Bolivia, sobre algún tema de la salud específico en Bolivia, ¿cómo lo haría, Fernando? Bueno, primero decir que esto es un contexto regional, que similares situaciones a las que vos marcaste en la introducción son vividas por otros países también, incluso el nivel de conflictividad que se da en algunos momentos en que los gobiernos están queriendo aprovechar los recursos para acercar los servicios de salud a la población. Y yo diría que Bolivia es uno de los países que tiene mayores retos, pero que también tiene los... que registra también los mayores avances comparado con otros países de la región. No sé cómo lo titularía, pero digamos, mostrando de alguna manera el balance entre lo que son los retos geográficos de un país amazónico, de un país altiplánico, que sabemos que desde Panamá, del tampón de Darien, hasta, digamos, el centro de Argentina, tenemos retos epidemiológicos muy, muy grandes. Pero haría... quizás yo haría el hincapié en el avance relativo, que es lo que no es noticia, precisamente. Muchísimas gracias. Qué interesante es lo que dices. Eso que no es noticia, de eso vamos a hablar, para hacerlo noticia. Con nosotros está también Víctor Hugo Bacarreza. Víctor Hugo, bienvenido a esta casa no es hotel. Eres investigador, has estado trabajando siempre en desarrollos de estudios, en desarrollos... hace poquito en el informe de desarrollo humano, lo has coordinado. Por lo tanto, me voy a permitir ya iniciar esto haciéndote una pregunta. ¿Qué es, ya que has podido hacer un estudio minucioso de ciertas situaciones, condiciones sociales dentro del país? ¿Qué es lo que los bolivianos hacen y los otros no hacen que nos ponen hoy en una crisis, por decir, del tema de la salud? ¿Existe realmente esa crisis? Si nosotros hacemos una revisión de los últimos analistas, que cuando hablan del tema de salud, hablan de una profunda crisis en el tema de salud. ¿Esto es así? ¿No es así? Pedagógicamente, ¿cuál es la explicación que nos puedes dar, los datos que nos puedes mostrar? A ver, yo... bueno, primero gracias por tu invitación. Y tal vez, yo partiría tal vez por los temas de lo que hemos estado haciendo los últimos 20 años en Bolivia. Y yo creo que no podemos hablar en forma tan pesimista de los temas sociales en general. Creo que en Bolivia hemos tenido muchos avances, muchos avances. Basta ver ciertos indicadores, que ojalá haya tiempo para verlos durante el programa, donde vemos que tanto en educación, en salud, en temas de educación como alfabetización, en apoyo a la tercera edad, creo que hemos avanzado mucho como país. Pero, ¿qué pasa? Estos logros todavía son insuficientes. Creo que queda mucho por trabajar hacia adelante. Hoy la población demanda mejores servicios, mejor calidad. Y esto creo que puede hacer ver, en muchos casos, una crisis. Pero depende también con el cristal que se mire. Yo creo que estos temas también pueden volverse oportunidades hacia adelante para seguir mejorando. Y eso sí, yo creo que algo que nosotros debemos tener en cuenta, que sí hay una alta desigualdad todavía en Bolivia, en el logro de varios derechos fundamentales, que están ligados justamente a los temas sociales. Y estas brechas, básicamente, se dan en temas de discriminación, sobre todo por género y sobre todo por etnia. Entonces, creo que son los temas que deberíamos centrarnos para ver cómo podemos buscar las soluciones, pero de un punto de vista muy participativo y con el concurso de todos. Yo creo que la responsabilidad de los temas fundamentales del Estado, entre los cuales está la salud, no es un tema exclusivo del gobierno central, no es un tema exclusivo de los gobiernos departamentales, ni de los municipales, sino creo que es un tema exclusivo del Estado en su conjunto, incluida la sociedad, incluidos nosotros. A ver, a ver, ¿cómo desmenuzamos todo eso que nos ha dicho bastante? Fernando, ¿qué es lo que, a ver, la observación, desde una mirada de fuera, desde una evaluación, ¿cuál es el problema por el que está atravesando Bolivia en el tema de salud? Hay, no investigamos, por decir, no formamos, no sé. Quiero que me haga una, digamos, podemos desmenuzar cuál es el problema para luego hacer un análisis de cómo estamos resolviendo esos problemas. Bueno, primero ponernos en un contexto de lo que son los servicios de salud, ¿no es cierto? Los servicios de salud van desde la promoción, la prevención, la curación, la reparación y el cuidado paliativo, cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, en ese continuo es en el que trabajan todos los países, y en particular Bolivia. Lo ideal es trabajar en la promoción y en la prevención, y en la curación cuando el problema no es un problema muy grande. Entonces, es el primer nivel el que hay que trabajar más. Y aquí yo tomo una cosa que vos comentabas en esta problemática de conflictividad que se dio aquí, también se dio en otros países, ¿no? Entonces, lo que es, que la ministra por supuesto que lo puede explicar mucho mejor, pero lo que es el SAFSI, lo que es mi salud, en otros países también se ha dado. Porque es, digamos, la manera de llegar lo más rápidamente posible, e incluso a veces lo institucional tarda un poquito más en llegar, que es lo que puede ser el programa Más Médicos, que quizás ustedes han escuchado hablar en Brasil, el programa Más Salud en Perú, hasta ha habido programas en Panamá similares, es decir, llegar con el médico, con la enfermera, con el profesional de salud, hasta el último rincón del país. Porque esta es una problemática de estos, digamos, de Bolivia y de muchos otros países, el problema de la conectividad y el problema de establecer los servicios de salud en los lugares más recónditos de las áreas rurales y de las áreas urbanas marginales. Un problema que se ha generado en todos los países es consecuencia de haber aumentado el acceso, haber aumentado la demanda, cosa que a primera vista es lo que todos queremos. Antes no tenía la gente el derecho, no tenía la gente los medios para llegar a los sistemas de salud. En todos los países, pero particularmente en Bolivia, porque, repito, Bolivia es de los países que más rápido ha, digamos, ha producido avances, es de los países que está más atrasado y ahora es de los países que sigue, digamos, teniendo muchas dudas, pero avanzó rápidamente. Bueno, qué interesante eso que usted dice, porque si uno hace una revisión de lo que los analistas hubieran calificado últimamente, este último periodo donde se habló bastante de la salud, es que Bolivia tiene el peor sistema de salud registrado en la región. ¿Eso es así? ¿Eso es verdad? Algunos indicadores, digamos, no son los mejores, pero decir que es el peor sistema de salud, digamos, no es así definitivamente. Lo que ha ocurrido en Bolivia y ha ocurrido en otros países es que se ha aumentado la cobertura. Más gente tiene acceso a los servicios de salud y a los sistemas de salud. Y ahí tenemos dos problemas, que repito que no es solamente exclusivo Bolivia. Por un lado tenés más gente que está asegurada, más gente que tiene algunos de los planes de aseguramiento o focalizados a las personas de mayor vulnerabilidad, y entonces tenés más demanda en los establecimientos de salud. Y por otro lado, una mala costumbre que tenemos todos es que vamos por un refrío a un hospital. Entonces es común, y a la mañana, yo estoy hace cuatro meses en el país, pero vengo de Perú y es exactamente la misma situación. A la mañana la noticia que tenemos es que los hospitales, que tal o cual hospital ha colapsado. Ministra, desde el Estado Central, desde el gobierno, ¿dónde usted le pone los... ¿dónde usted focaliza que estarían los temas a resolver prontamente en el tema de salud? Es decir, si hablamos de una crisis que puede hacerse la evaluación, que esta es muy profunda, o tal vez no lo sea, no sé, ¿cómo es que desde el ministerio, desde su persona, se, digamos, se delimita, lo primero a atacar, lo primero a resolver? Bueno, primeramente, yo descartaría el término crisis en una primera etapa, ¿no? Porque hemos avanzado en pasos acelerados estos últimos nueve, ya van a ser diez años de proceso, en el que hemos recibido un país en términos económicos, sociales, políticos, muy inestables, con muchas demandas que no han satisfecho a la población. Por tanto, eso ha generado que el sector salud esté con un sinfín de problemas. En términos sociales, no había acceso en muchas regiones al agua potable, a servicios básicos en general, viviendas dignas, alcantarillado, sistemas de riego para la alimentación, programas específicos que hagan a la promoción de la salud. Y eso contrae a la enfermedad también. Las determinantes sociales nos han llevado a una población enferma. Entonces, estos años se ha ido avanzando en todas las áreas de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, pero también de asistencia médica con equipamiento, etc. Por eso descarto de la crisis. Pero, ahora, a la pregunta a la que vamos. Yo creo que en términos de salud, no podemos solo enfocar prioridades a una sola área, como el área asistencial o la curación en hospitales. De manera paralela, en este momento, se tiene que seguir trabajando en promoción de la salud con áreas intersectoriales. Mi riego, mi agua, mi vivienda digna, etc., etc. Lo que hace al determinante de la salud, lo que nos lleva a la enfermedad. Tenemos que seguir trabajando en prevención de la enfermedad con el primer nivel de atención. Mi Salud y la política SAFSI. Buscan llegar a los rincones, son 2,000 médicos, mi salud, que están trabajando en comunidades bien alejadas. Y otros están en áreas periurbanas de los municipios urbanos. Pero las periurbanas están ahí también médicos, mi salud. Entonces, ellos hacen prevención de la salud también, prevención de enfermedades, perdón, y asistencia médica. En el primer nivel de atención y en algunos casos, segundo nivel. Y está el componente de la asistencia médica, que en este momento está en nuestro plan quinquenal, que sí, sabemos y necesitamos aún mejorar la infraestructura, mejorar el equipamiento. Y en este momento estamos también haciendo énfasis, porque hay una mejora también de la economía y hay una, creo, una concientización un poco más desarrollada de lo que es la autonomía en términos de salud. Nuestras competencias autonómicas de municipios, departamentos y gobierno nacional, después de la rinmarca autonomías, en la que estamos enfocando a seguir fortaleciendo, seguir construyendo nuevos hospitales, nuevos centros de salud, que son de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Ministra, ¿y cómo está ahí la relación con la institucionalidad médica? Si uno, lo que hablaba en la introducción, si uno hace una mirada para atrás, hubo una cierta distancia entre el gobierno y lo que era la institucionalidad médica. Todo esto que usted está señalando está acompañado por eso, por la institucionalidad médica. ¿Cómo participan? ¿Cómo es ahí? O sea, el gobierno en un principio se desató un conflicto a raíz de que se vio la necesidad de incrementar dos horas más de trabajo, por ejemplo, a los médicos, de seis a ocho horas en el 2012, usted lo recordará. Se habló de terminar en una cumbre de salud, pero yo lo que quiero saber ahora es si esa distancia, digamos, entre el cuerpo médico y las políticas que estaría emprendiendo el gobierno, ¿hay un acercamiento, hay una mirada a todo aquello que usted nos ha señalado? Bueno, yo creo que en este momento no hay una fracturación entre el gobierno nacional, en este caso nuestro Ministerio de Salud, y la institucionalidad médica. Pero hay que aclarar algo. El colegio médico no es la representación de todo el sector salud, ¿no? Sin embargo, me parece que no hay una fracturación evidente, pero que creemos y consideramos de que los conflictos que se han generado en el pasado ya están en el pasado. Lo que nosotros ahora buscamos es que el sector salud se una a la motivación del gobierno nacional a implementar un sistema único de salud, a mejorar la calidad, la gestión de calidad en los hospitales, en los centros de salud, para beneficiar al poblador, al pueblo boliviano. Y creo que en ese sentido tiene que ir encaminada la vinculación que tengamos como gobierno nacional, Ministerio de Salud, y bueno, pues el sector salud, que está en trabajadores de salud, profesionales de salud, que es muy amplio, ¿no? Entonces creemos que tiene que haber una articulación, pero un acompañamiento en función de beneficios masivos que lo establece la Constitución y en función de seguir generando el acceso a la salud, la universalidad de la salud, la gratuidad de la salud, sin buscar privilegios de pequeños sectores o pequeñas élites. Yo creo que si vamos encaminados en esos principios de universalidad, gratuidad de la salud, etcétera, etcétera, vamos a seguir mejorando este relacionamiento que no está fracturado, a mi parecer, pero que como gobierno nacional, como Estado, tanto gobierno nacional y subnacionales, tenemos que seguir generando políticas, medidas, estrategias que lleguen a la gente, ¿no? Hubo una declaración, Ministra, acerca de que aquellos médicos que trabajan en el sector privado no sería conveniente que trabajen en el sector público, justamente velando por ese interés de privilegiar, digamos, la salud de los bolivianos, de los pacientes, antes de privilegiar un interés económico. Entonces, ¿cómo el ministerio o el Estado ha pensado hacer, digamos, este equilibrio entre el sistema de salud pública y el sistema de salud privada? Yo creo que hay que empezar de que el sistema de salud privado no es grande a comparación del sistema de salud público y la seguridad social. Sí es un sector muy, muy fuerte en las áreas urbanas, principalmente del eje troncal, ¿no? Creemos que tampoco podemos nosotros privar a profesionales que ejerzan libremente su profesión. Sin embargo, recordamos que, y creo que es en términos de humanidad, la salud no tiene por qué ser un negocio o no tenemos por qué seguir lucrando con la salud. Es un derecho humano. Creo que en esos términos y principios de la salud es indiscutible denegar la atención a un paciente, denegar la atención de mis conocimientos amplios en alguna especialidad, subespecialidad o en medicina general o en enfermería a una persona que necesita apoyo porque es un derecho humano. Entonces, creo que hay que saber diferenciar estos principios que hacen a la salud, que hacen al derecho humano fundamental, que hacen a la felicidad y al vivir bien de las personas, que son nuestras políticas nacionales, que hacen a la interculturalidad, etc. Y por otro lado, creo que no podemos seguir pensando en la salud como un negocio, como principio. Pero eso no quiere decir que se limite, que se prohíba en términos taxativos, pero sí creemos necesario que hay que respetar el derecho a la salud. Víctor Hugo, ¿cuál es el dato que usted tocaría como el más preocupante en el tema de salud dentro de estos estudios que minuciosamente se han hecho? ¿Dónde es que nos deberíamos preocupar? Porque es innegable que han habido avances, pero lo que aquí vamos a desmenuzar es dónde nos falta. Bueno, básicamente donde, y esto un poco, dentro de lo que preocupaba siempre al sistema de Naciones Unidas en general, cuando yo desempeñaba ahí funciones, estamos basados en impulsar lo que se llamaron, y se llaman todavía, los objetivos del desarrollo del milenio. Y desde ese punto de vista, básicamente, habían dos objetivos muy claros en cuanto a salud, que son la reducción de la mortalidad infantil y mejorar la salud materna. Definitivamente, aquí tenemos algunos indicadores sobre estos temas, y lo que podemos decir, por ejemplo, que la tasa de mortalidad infantil que todavía tenemos en Bolivia casi dobla el promedio latinoamericano. A pesar de los avances que hemos tenido, a nivel de la región, todavía estamos muy lejos de igualar, y es, digamos, una de las preocupaciones. ¿Qué significan estos datos, así en números muy fríos, que todavía tenemos alrededor al año 2008? No se ha podido aclarar esta información, pero puede haber algún avance, etcétera. Pero todavía mueren 14 mil niños antes de cumplir su primer año en Bolivia. Entonces, creo que estos son datos que tienen que empezarnos a llamar la atención. ¿Y cuánto representa, digamos, 14 mil niños antes del primer año en porcentaje de los niños nacidos? para hacernos una idea porcentual, si es que tuviera el dato. Bueno, básicamente, lo que tenemos como dato justamente es que todavía tenemos la tasa nacional, está en, ahorita le digo el dato, Bolivia, al año 2008, que tenemos 50 por mil nacidos vivos. 50 niños por mil nacidos vivos. Ese es el dato. Ahora, el otro tema que yo he hablado aquí en este campo también es preocupante son las brechas. Por ejemplo, tenemos las brechas entre departamentos. Cuando tenemos un departamento como Potosí, donde mueren 101 niños por cada mil niños, tenemos otro en Santa Cruz que son 31 niños. Entonces, tenemos unas brechas muy grandes que tenemos que tratar también de compensar, de igualar, y es lo que yo me refería al comienzo cuando hablábamos de las brechas. Y también, no tengo los datos, pero también hay brechas muy fuertes en lo que significa el área rural con el área urbana. Por otro lado, también tenemos el tema de desnutrición, que también hemos tenido muy buenos avances. Sin embargo, también tenemos todavía que hay grandes desafíos, sobre todo en lo que significan las diferencias urbanos rurales. Y no quiero alargarme más, creo que hay más datos que podemos ir viendo más adelante, pero también no quiero acaparar con esto. A ver, sobre, nos tenemos que ir a un corte, ya es tiempo de ir a un corne, pero quisiera volver justamente con, a ver, los datos más preocupantes son la mortalidad infantil y el tema de salud materna, pero nosotros hemos visto que ahora mismo han lanzado un seguro y que hay un bono, el bono Juan Azurduy de Padilla. ¿Hay alguna evaluación sobre ese bono? ¿Qué resultados ha traído? Vamos a volver con usted después del corte, Fernando, por favor, quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel, hablamos de salud. ¡Gracias!